¡Llena de naturaleza! ¡Vamos a ver! ¡Meteo héroes! ¡Los defensores más jóvenes del medio ambiente están aquí! ¡Llena de naturaleza! ¡Llena de naturaleza! ¡Llena de animal! ¡El calor lo van a... ¡Lupia! ¡Fullmen! ¡Metro Herde! ¡Claramos al planeta Tierra! Unos problemas serios. Con los trenes del metro lleno, los ascensores parados y los semáforos apagados, la Gran Manzana está en grandes problemas. ¿Nueva York sin energía? ¿A quién le importa? ¿No hay energía aquí? ¡Enorme problema! ¿Pero están tenuéticos para recuperar la energía en Nueva York? ¿Y cuando lo hagan? ¡Me la robaré! Los meteo héroes deben salvar a las personas en peligro y encontrar la manera de restaurar la energía. Podría ser su misión más grande, niños. Y por eso decidí enviar a todo el equipo a la hostilidad juntos. ¡Sí! ¡Meteo Herde! ¡Super Velocidad! ¡Al Jetstream! ¡Vecino, Ciudad de Nueva York! ¡Vas a ir para el mayo! ¡Bienvenidos a Nueva York! ¡Wow! ¡La ciudad que nunca duerme está muy fría! ¡Querrás decir que no está caliente! ¡No empiecen su pelea calor frío, chicos! ¡Oigan! ¿Cuál es el plan? ¡La misión es rescatar y restaurar! ¡Debemos dividirnos! Algo anda mal con la energía de emergencia y la energía normal. No tienen energía para los lugares que más la necesitan, como los hospitales. ¡Este es un trabajo para ti, Fullmen! ¡Usa tu supervelocidad de un hospital a otro y para mantener cargados sus generadores de reserva! ¡En un Santiamén! ¡Supervelocidad! ¡Hay reportes de inundaciones e incendios! ¡Y la policía y los bomberos no se dan abasto! ¡Yo los incendios! ¡Nix! ¡Tú las inundaciones! ¡Yo ayudo a los pasajeros del metro atrapado! ¡Ven tú! ¡Herencia! ¡Eso hacen los meteo héroes! ¡Líquida! ¿Qué tal, generador de hospital? Parece que necesitas un poco de super flash. Ahora, el que sigue, ¡supervelocidad! ¡Torrenta de nieve! ¡Gigante gigante! ¡Tenemos trabajo que hacer, amigo! ¡Va a la...! ¡Venos! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ahora va aquí! ¡Ah! ¡Lluvia torrencial! ¡Es hora de investigar! ¡Ternosor! ¡Hay un tren lleno de gente en alguna parte! ¡Detengo! ¡Ah! 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 ¡Mere! ¡Ok! ¡No fue fácil! ¡Chicos, miren! ¡Se está restaurando la energía! ¡Gran trabajo, niños! ¡Todos los riesgos se superaron! ¡Qué bueno! ¡Necesito una siesta ultra turbo de cuatro meses! ¡Y una re... ¡Ya se fue otra vez! ¡Achuu! ¡Voy a revisar con el macuscán! ¡Oh oh! ¡Máculas! ¡Por todos jueces! ¡Nunca había visto tantos maculantes! ¡Achuu! 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 Gracias por ver el video.